Hola, buenas tardes, noches a todos. Lo primero quiero agradecer al colectivo Laika que nos haya dado la oportunidad a todos de escuchar a Antonio Esquotado. Todo esto, como sabéis, pertenece al Festival Donald, este año han hecho una ampliación, digamos, en un aspecto más cultural y gracias a eso podemos tener esta maravillosa presentación. Juan, del colectivo Laika, me pidió que preparara una breve introducción a la conferencia del señor Esquotado y empecé a pensar, a escarbar en mi memoria lo que había supuesto en mi vida y en mi formación mental, digamos, la figura de Esquotado. Echando la vista atrás, recordando muy atrás, recordaba de pequeño haberte visto en la televisión sobre todo, tertulias, entrevistas, programas, pegándote ahí con algunos personajes. Y la verdad que la primera vez que lo escuché hablar en televisión fue en concreto de drogas. No recuerdo ahora mismo la tertulia, lo que fue. Pero la verdad es que fue un discurso que a mi mente preadolescente la removió muchísimo. Era un discurso al que no estaba acostumbrado y probablemente tampoco preparado para escuchar en ese momento y menos aún de una persona que presentaban como académico, filósofo, bueno, un extenso currículum que tiene. Lo que más me llamó la atención de su discurso fue que escapaba completamente al discurso que yo estaba acostumbrado a escuchar, tanto de los medios de comunicación como de mi entorno. Era una época, y de alguna manera lo sigue siendo, en la que los medios nos bombardeaban con anuncios antidrogas, fijo que todos recordamos este mítico anuncio del gusano metiéndose por la nariz, todo ese tipo de cosas. Luego, aparte, múltiples campañas de la Fundación Antidrogas, los parques con jeringuillas, los sermones de tu madre señalando a los yonkis acurrucados en los portales. Pero el discurso de Antonio escapaba completamente de eso. Su discurso estaba completamente fuera de ese debate, completamente polarizado, en el que, curiosamente, para mi punto de vista, los dos polos de ese debate pertenecen al mismo lado o al mismo bando. Uno de los polos era el de la víctima, el enganchado, rehabilitado, el alejado de toda culpa o responsabilidad, que culpa y demoniza por completo a una sustancia inanimada, digamos. Y, por otro lado, está el discurso paternalista, digamos, del médico, el policía, el rehabilitador, el terapeuta, en definitiva, digamos, el salvador, ¿vale? La víctima y el mesías, el hijo culpable y el padre responsable, todos eran discursos de los que Antonio huía y, por ello, acababa enfrentado con esos dos discursos, precisamente. Precisamente, él huía, digamos, del consejito, la palmadita en la espalda. Y, curioso era que, hablando de droga, de él salían conceptos como libertad, farmacia, autoconocimiento, el miedo del hombre a desmontar esa complicada trama de símbolos que le rodea e, incluso, ese miedo a sacar al Mr. Hyde que todos llevamos dentro, aunque ese Mr. Hyde no sea menos yo que el doctor Jekyll que está por encima. De su boca salió algo que me marcó para siempre al ser preguntado por la legalización de las drogas, no sé si por Jesús Quintero fue en concreto. Y él dijo que en ningún momento estaba a favor de la legalización de las drogas, sino de la despenalización. Que para él, hablar de la legalización de las drogas, y cito textualmente, era tan absurdo como hablar de la legalización de la pintura, de viajar o de fornicar. Un sinsentido. En definitiva, lo que quería, sobre todo, al hacer esta presentación, es agradecer a Antonio el haber ofrecido, tanto a mi generación como a generaciones anteriores y posteriores, la auténtica libertad, aquella que solo ofrece el conocimiento y la experiencia. Porque gracias a su conocimiento y su experiencia, muchas personas, y te cito otra vez, como dirían los antiguos, en vez de abstenerse de la euforia ofrecida por Baco y sus análogos, han elegido navegarla con elegancia. Y sobre todo, con el respeto y la seguridad necesaria para no perderse en ella para siempre. O de ser así, conseguir volver con lo aprendido, que no es sino ese aprendizaje el que nos mantiene vivos y más aún despiertos. Y ya para finalizar y dejar de dar la chapa, voy a acabar citando a William Blake y su famosa frase, si el polvo que cubre las puertas de la percepción se retirase, cada cosa aparecería al hombre como es, infinita. Y añado que ese es nuestro derecho, el del acceso, ojalá en un futuro con tarifa plana, a esa infinitud. Y sin más, os dejo con Antonio Escotado, o como diría nuestro amigo en común Paco, el niño del Che, Maestro Escotado. Un fuerte aplauso. Bueno, es una enorme satisfacción para mí, ya según se acerca el final de mis días, tener esta amable atención, sobre todo de gente joven como vosotros, y poder seros en alguna medida útil. Es cierto, soy un poco perro verde desde pequeñajo. Me empeñaba en leer porque me gusta leer, no me canso de leer. Y claro, como ahora ya casi tengo 80 años y no he parado de hacerlo, por lo menos 12 horas al día, pues algo he aprendido. Encima he tenido bastante memoria, con lo cual, bueno, se me ha despejado mucho, pero algo queda. Mira, si algo me molesta, sin embargo, ya de llegar a tan viejo, es ser el de las drogas. Y, sin embargo, la culpa del San Benito la tengo yo. Pues podía haberme callado cuando empezaron a decir las memeces de siempre, pero en aquella clave, que fue de 1983, no sé qué pasó, que yo mismo me oía hablar sin saber lo que iba a decir. No suele sucederme. Habla irreflexivamente, pero aquel día sí. Y fíjate que, fijaos que era el primer día que pisaba un tablado de la tele. Allí estaba, entre otros, José María Mato Reboredo, a quien yo conocía porque era el jefe de la Brigada Político-Social. Y a Los Rojos, y más aún a la rama ácrata, nos ataba, nos esposaba al radiador, que estaban calentísimos en invierno, había que estar huyendo de quemarse las muñecas con aquello. Y no nos hacía mucho más que darnos una torta bonachona, diciendo que teníamos que ser nacionalcatólicos. Me encontré a Mato en aquel programa de la clave, pero de jefe de la Brigada de Estupefacientes. Como Franco había muerto no mucho antes, siete años o así antes, pues claro, en uno de los intermedios de publicidad le dije, pero Pepe, qué bien te has reciclado. O sea, ahora ya lo de la Político-Social no funciona, ya no puedes estar dando tortas ni expulsando a Los Rojos. Y ahora es perfecto, ahora vas a atraer el ideal nacionalcatólico al consumo de psicofármacos. Yo no me di cuenta, pero se lo tomó muy a mal. El caso es que seis meses después, cuatro meses después, yo daba por primera vez duraderamente con los huesos en la cárcel, en una prisión preventiva que duró noventa días. A pesar de todo, todo acabó muy bien. Pues yo necesitaba esa prisión preventiva y sobre todo la larga, la del año posterior, que vino bastante después, vino en el ochenta y nueve. Lo necesitaba, pues bueno, para armar los materiales que llevaba muchos años preparando, que luego se publicarían como historia general de las drogas. Me vino bien porque eran vacaciones muy humildes, pero pagadas. Nadie podía molestarme y conseguir una celda de aislamiento, que era lo básico, pues bastaba. Bastaba para enfocar totalmente. De mujer seguido las casualidades y yo veo que llegan a esta noche y tengo esta armabilidad y el más fácil de los temas. Es un coñazo ser el de las drogas. Sinceramente creo que soy algo más que el de las drogas, pero vamos a ser el de las drogas esta noche. Nuestro derecho a las drogas. Eso se contesta en dos frases. Me oís bien, ¿no? ¿De qué es la aparición del señor? Siento que sea simple agua. Nada, nada, perfectamente. El que solo bebe agua tiene algún secreto que esconder. Demasiado. Bueno, digo que se soluciona en dos frases. Nuestro derecho a las drogas es entera y exactamente el mismo que el derecho de todo adulto a la libertad y a la búsqueda autónoma de su felicidad. Punto final. Por fortuna, la Constitución, las leyes españolas en general reconocen el derecho principal de la libertad y esa derivación tan esencial a primera que dice, bueno, tú no solo eres libre, sino que eres libre de elegir los medios para tu libertad. ¿Cómo diablos es posible que algo tan esencial, que es el artículo 1 de la Constitución española, el valor de los valores, aquello que distingue al hombre de las bestias y al hombre digno del esclavo y del siervo, ¿cómo es posible que esté reconocido y al tiempo que haya una guerra contra eso? Bueno, digamos que la guerra se terminó hace fácil 15 o 20 años y que ahora lo que tenemos es una especie de situación de hipócrita armisticio donde de vez en cuando a alguien le toca la China, fundamentalmente los correos de drogas y otros no, la política represiva en prácticamente todas las partes del mundo que no sean las repúblicas islámicas, se ha convertido en política de reducción de daños y entonces en vez de perseguir la fabricación, difusión y consumo de ciertas sustancias, lo que hace es alimentar un ejército creciente de especialistas en el tratamiento. ¿Ha pasado esto antes en la historia de la humanidad? Pues mira tú qué gracia, sí, pero no a menudo. La humanidad se ha valido sola, para hacer frente a bastantes medios eufóricos que ha tenido, por ejemplo el opio lo doy por seguro y las derivadas del cannabis doy por seguro que son anteriores a las primeras fermentaciones alcohólicas y en particular a las fermentaciones de la vida, porque quizá las cervezas, cervezas de mi hijo en la fila central y tal, pueden ser incluso más antiguas, más antiguas que el opio, vamos, más antiguas que el cultivo de la dormidera, que llamamos papaver somniferum. Pero, si digamos tenemos 20 siglos ahora, 50 siglos de historia recordada, más o menos con precisión, las ocasiones donde se ha perseguido el consumo, la producción y la distribución de ciertas drogas, creo que se reducen a tres. Tres en 50 siglos. La última lleva ahora, pues eso, 103 años. Porque venimos 104. Esto que hay ahora aquí, esta legislación mundial, viene de un precepto muy curioso, solo postal. Había tal miedo al hacer este precepto, ya que violase la Constitución americana y se enfrentase directamente con el artículo que asegura la libertad y la persecución autónoma de la felicidad, que los prohibicionistas se buscaron un camino indirecto y a través de un precepto postal registral, la ley Harrison, consiguieron que, aunque en ninguna parte se decía que aquellas cosas estaban prohibidas, si no hacías lo que mandaba la ley Harrison, ibas a la cárcel. Y además te arruinaban. De aquel precepto, la ley Harrison la aceptó el Congreso norteamericano, al mismo tiempo que la que luego se llamó Ley Folsted o Ley Seca. Porque los Estados Unidos atravesaban el segundo de sus grandes despertares o amaneceres y estaba imbuido, penetrado, por lo que llaman pasión del destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto? Pues que Estados Unidos, que era un precipitado de inmigrantes europeos, de alguna manera allí habían germinado tan también, condiciones de libertad y de competencia, que el mundo en el futuro debería hacerles caso. Junto a la doctrina del destino manifiesto, que era en gran medida de asociaciones como el Ejército de Salvación y cofradías religiosas. Había también la sección laica, que podemos llamar progresivismo, así se llamaba, donde ya abiertamente se trataba de que los fines que antiguamente curaban los clérigos, a partir de entonces no le iban a curar profesionales, psicólogos, médicos, enfermeros, ayudantes suyos, asistentes sociales. Así empezó. Pero esta es la última de las cuatro que he mencionado, o de las tres que he mencionado en 50 siglos. ¿Cuál es la primera? Pues fue en un gran periodo de la República Romana, bastante antes de que comenzaran las guerras civiles, que luego acabarían desembocando en el Imperio, y tan importante fue aquella, aquel ataque, aquella premonición de lo que hoy tenemos en materia de drogas, que Tito Livio, en su maravillosa historia, de Roma desde la fundación, le dedica ni más ni menos que 12 capítulos. ¿Por qué le dedica 12 capítulos? Pues porque el propio Livio explica al final de aquella simiente, de aquella persecución, de aquella primera invocación a la salud pública, se derivaría el fin de la República Romana, el colapso de las libertades, el comienzo del despotismo, el imperio de la ley arbitraria, el gobernar por decreto, olvidar al pueblo. ¿Cuál fue aquella iniciativa? Había dos cónsules, solo recuerdo el nombre del cónsul Postumio, que era el que estaba en funciones. Y el cónsul Postumio decidió que la religión más en boga entonces en Roma, que eran los misterios báquicos, bueno, es cierto que convendrá que aclare qué es un misterio. Misterio, mistes, significa testigo, también lo traducimos por peregrino. en los misterios antiguos, las religiones antiguas son básicamente mistéricas, una o varias veces en la vida se reúnen los grupos y bajo la dirección de un individuo que suelen llamar psicopompo, que produce la llegada del alma, la llegada, la irrupción del espíritu, se les da un psicofármaco muy fuerte que les cambiaron, digamos, el chip. Lo que el cónsul Postumio decidió perseguir eran los misterios báquicos. Baco Dioniso es un dios bastante reciente que no está prácticamente en las crónicas griegas antes del siglo V y bueno, es un personaje es el dios del esperma, el dios de la vegetación, el dios de lo irracional de las orgías y por supuesto el patrón del vino. Tal éxito tenían los misterios báquicos en Roma que el cónsul Postumio convencido de que tras esos misterios se ocultaban captaciones testamentarias, adulterios, abusos sin fin y toda suerte de abyectos secretos decidió perseguirlo. Inmediatamente se dio cuenta que como es un crimen sin víctimas pues no contaba con gente dispuesta a denunciarlo y que claro, normalmente los asesinatos, los robos, las estafas pues empieza la víctima yendo a la comisaría y diciendo ya que pasa a mí me han quitado me han matado me han golpeado lo que sea, aquí no había nadie dispuesto a hacer eso. ¿Qué hizo Postumio? Se las ingenió para conseguir que del erario romano una parte se extrajesen para, texto altito livio, delatores remunerados anónimos. Él necesitaba delatores remunerados anónimos y aún así como el derecho romano no había conocido nada semejante pues nadie se atrevía, nadie entraba, le entraba al trapo. Entonces fue él el que consiguió identificar una de las sacerdotisas del culto, se me olvidó el nombre, era la sacerdotisa y le dijo o participas o te entierro viva que es una de las formas que tenían los romanos de liquidar a la gente, el enterramiento en vida. Aterrada la otra empezó a cantar nombres, esos nombres fueron cantando otros. Al final se celebró el grandioso proceso de Bacanales y no recuerdo mal el 123, 122 antes de Cristo. después de cargarse unas 3-4 mil personas ejecutadas sin juicio a partir de pruebas que eran el testimonio de personas anónimas remuneradas manda narices respecto de lo que era las garantías del derecho privado y público romano. Manda narices, Tito Libro interrumpe su crónica pero sí que nos quedan por epigrafía, o sea, por cosas que han quedado ya escritas así en mármol o en otros documentos en sólido, yo creo que esto es en placas de bronce, nos queda lo que decía el segundo pretor, el segundo magistrado encargado del segundo proceso de Bacanales que fue como en el 118 o en el 117. lo que decía el pretor es tras 3.000 nuevas ejecuciones no se le ve el fin a este monstruoso proceso. Monstruoso proceso. ¿Por qué era monstruoso? Pues porque nadie se quejaba de lo que había, porque estaban interrumpiendo una libertad civil privada como ir a unos cultos, ir a unas ceremonias religiosas. Cuando el cristianismo se impuso a partir del dicto de Teodosio, el de Tesalónica, prohibió terminantemente cualquier tipo de ceremonia nocturna y prohibió todo tipo de rito pagano y cualquier sacrificio relacionado con ritos paganos. Sin embargo, la gracia de las religiones mistéricas, os he hablado de la de Baco, pero la más famosa y célebre y prestigiosa del mundo antiguo son los ritos de Eleusis que no se podían renovar, acontecían una sola vez en la vida, pero llegaron a iniciar a dos o tres mil al año y era la principal atracción turística de Atenas. La gente venía a los cinco rincones del mundo para ser iniciada en Eleusis y ya estaba funcionando Eleusis cuando se componen los poemas homéricos, eso da una idea de la antigüedad de ese culto. La gracia de los cultos mistéricos es que no hay sacrificio, es decir, no se derrama la sangre de algún animal o de algún ser humano en caso de que sean sacrificios humanos muy abundantes, por ejemplo, en la zona céltica de Europa y abundantísimos, en el centro de América. No, en vez de sacrificio de un animal la relación con el Dios se hace a través de un banquete, de una comunión. Eso naturalmente para el cristianismo era una competencia excesiva porque en el cristianismo se conservaría el vino de Dionís y el pan que era el secreto de Eleusis porque en Eleusis de esto hay muy pocas dudas se consumía una variante pasada por agua literalmente hidrolizada del cornezuelo de Centeno abundantísimo en la zona que da la amida del ácido lisérgico bastante menos activa incómoda porque da retortijones hace unas malas digestiones con eso seguro y eso también sin embargo para los acertes elusinos era bueno porque ellos dominaban toda la sintomatología orgánica y luego sabían cuando llegaba el momento del efecto principal y probablemente era siempre de noche con grandes hogueras debían recitar poemas probablemente el poema homérico a Demeter pero vamos comolgaban se estaban diez horas o así viajando y al amanecer ya salían los mistes los testigos los peregrinos salían y ya no podían volver juraban por su vida que nadie revelaría ni el más mínimo detalle de las ceremonias y hasta qué punto fueron severos lo muestra que Esquilor el gran dramaturgo el primero que ganó todos los concursos de drama escapó de milagro de ser muerto y muerto como mataban los atenienses entonces te meten en un calabozo y te mereces sed o sea ni agua los atenienses mataban con el criterio de ni agua y efectivamente todo el mundo a los cuatro días estaba liquidado y no te había gustado un céntimo al erario público la canallada la habías hecho tú y tú la pagabas bueno pues Esquilor escapó de milagro jurando y perjurando que simplemente había mencionado una escena de los misterios que él no había sido iniciado que su hermano sí vino con el hermano que había perdido un brazo en la batalla de Maratón se arrodilló ante la asamblea ataniense que era la asamblea reducida más mil personas se arrodilló pidió perdón suplicó que no le matasen y efectivamente aceptaron las disculpas luego setenta ochenta años después fueron a a matar a varios por ejemplo quisieron matar a Alcibiades porque había según decían se había llevado el quiqueón es decir lo que daban los sacerdotes y los signos esa papilla de cebada entendamos papilla de cornezuelo de centeno entendamos amida del ácido lisérquico porque Alcibiades se había conseguido el quiqueón y se lo tomaba con los amigos en su casa y además encima una de estas había pillado tal colocón que habían salido y habían mutilado los hermes los hermes eran unas figuras fálicas de piedra y ahí se habían ido con mazas y cinceles y los habían mutilado claro un sacrilegio de infinitas proporciones y lo condenaron a muerte también condenaron a muerte por los misterios hasta la famosa Friné que era la más bella de las meretrices bueno no eran meretrices eran simplemente mujeres de placer pero Friné salvó la vida como la mayoría sabrá porque su abogado astutamente le quitó la túnica y entonces la asamblea quedó estupefacta y dijo lo que Venus ha bendecido no lo maldecirá un mortal y Friné salió viva de aquel trance se revela hasta que punto eran majos los griegos ¿no? ya le gustaría a Friné salir indemne por ejemplo de la Cuba de Castro o de la China de Mao mal lo hubiera tenido en ese caso pero bueno las religiones mistéricas comulgan la religión cristiana comulga y comulga con pan y con vino el pan es como un testimonio un decir sí a Eleusis y esto es tremenda tradición porque había por lo menos 30 misterios más tipo Eleusino en la cueca mediterránea Sabácio Samotracia etcétera los váquicos que eran renovables se habían extendido como una plaga y eran básicamente vinos pero vinos muy fuertes normalmente cargados con otras cosas con cosas adicionales la gente se iba a coger unos pelotazos increíbles a mi juicio del tipo de los que se cogen en vudú o sea puros y fumando aguardientes de muy alta graduación como si fueran vasos de agua y claro es muy distinto viajar con ácido que el trance vudú o candomblé con ácido viajas en el sentido de que ves hasta lo que preferirías no ver en cambio en el caso del vudú siempre siempre llega el embrutecimiento la torpeza general de los sentidos y una reparadora sopor seguido de sueño más o menos malo toda persona que haya pasado una resaca sabe que se duerme mal y poco y despertarse luego horrible pero en fin aquello ha sido fuerte y durante un rato uno se ha olvidado de sí mismo la religión cristiana da pan y vino pero los ha formalizado de tal manera que sólo el sacerdote los toma y en cantidades mínimas y por supuesto el pan sin amida ácido lisérgico ¿cómo se podía consentir la competencia? no cuando fueron los misiones españoles a América les daban la hostia todos encantados porque a la mano decían que increíble una cosa así de pequeño va a coger el colocón de antes se daban esperaban discretamente veinte minutos media hora una hora al cabo de la hora venía el jefe de la aldea y le decía al cura oiga su medicina se ha estropeado a nosotros nos pasa a menudo también se nos enracia y se nos pierde actividad no se preocupe nosotros tenemos otras cosas aquí esto como cuenta Bernardino de Sahagún y otros cronistas indias pues claro era funesto para los indígenas y en especial para el jefe de la aldea que ya no lo contaba es decir ya ha quemado vivo como satánico representante del maligno entre la persecución del cónsul postumio donde se inventa al acusador fuerte se inventa al acusador a la persecución de las brujas que empieza con un librito llamado Canon Episcopi ese canon de los obispos a finales del siglo XIII y que no se enardece hasta el discrimiento de América la humanidad se vale sola no hay ninguna legislación reina del cristianismo están prohibidos los cultos mistéricos lo cual significa que se han cortado mucha relación del hombre con las drogas con las drogas más psicoactivas más visionarias pero no hay ninguna norma por ejemplo la ley romana vigente hasta el siglo XVI la ley de sicario la ley de sicario y asesinos declara yo creo que en el artículo 4 droga droga es una cosa indiferente sirve lo mismo para matar que para curar bueno entonces aunque hemos visto lo que pasó en el 120 y tantos antes de Cristo y luego hemos visto que se han prohibido los misterios las religiones mistéricas por el cristianismo desde el edicto de Teodosio de Tesalónica que debe ser de 420 o así desde entonces hasta el 1500 o 1550 cuando ya está enardecida la persecución contra brujos y brujas la humanidad se autoorganiza en materia de drogas literalmente se autoorganiza ¿qué pasa con las brujas? ¿se persigue que las brujas traficen con drogas? sí señor pero ¿qué es lo que se atribuye a las drogas de las brujas? ¿efectos químicos? no señor efectos mágicos el gran exitor Bodino al cual vemos el concepto de soberanía fue también magistrado de la región del Languedoc francés y este hombre tan inteligente en unos sentidos era lo bastante bruto como para creer que de noche las brujas cruzaban el Atlántico las brujas americanas y venían aquí a participar en aquel arres en Europa y a corromper era la juventud y tal porque él estaba convencido y no le faltaba algo de razón a Bodino que había un mercado fuerte para untos y potajes brujeriles precisamente entre la aristocracia europea gente así digamos con posibles inquieta y que ante estos fármacos que evidentemente eran activos o muy activos pues había que frenarlo Pedro Mártir de Anglería uno de nuestros cronistas de Indias cuenta por ejemplo que un inquisidor español llamado Tenebrero tenía un próspero negocio de reventa de untos y potajes brujeriles o sea primero él cogía las brujas y brujos los quemaba y luego se quedaba con eso y lo revendía diría que no es verdad lo siento preguntárselo a Marte de Anglería no creo que tuviera razones para mentir en una cosa tan gorda como esta entonces los inquisidores perseguían a las brujas porque tenían cosas que realmente eran capaces de cambiar las cosas pero no por química por magia y entonces lo que por bien perseguían era la magia fijaos bien porque a mi juicio la cruzada contra las drogas ha cambiado un poquito pero sigue persiguiendo la magia si se atreviese a perseguir a la química sabría de sobra que está persiguiendo a un dios que está persiguiendo a una galaxia que no puede con ese enemigo y el enemigo tiene mil recursos más que él y que es simplemente grotesco ponerse a pelear con esa potencia que es equivalente a 20 dioses olímpicos yo creo que no se le ha quitado a la cruzada moderna contra las drogas el hecho de no, no si yo no estoy contra la química es decir contra la estructura de la materia y la energía no, no contra eso como voy a meter yo se llama ser de sobra de dios no, no, no yo con lo que estoy es contra la magia y estas cosas son mágicas vamos a ver luego por qué esto se justifica ante la cruzada actual brujas y brujos mataron muchos más las iglesias reformadas que los católicos llegó un momento en que el román del arroz unos textos así digamos paradigmáticos del renacimiento final del otoño de la edad media del renacimiento el autor es belga un flamenco de meunga pues bueno en el román del arroz las brujas que inicialmente según el canon del episcopio que eran unas pobres ancianas descerebradas que trataban pues con algunos puntos según Jan de Meng es un tercio de las mujeres europeas son brujas así un tercio de las mujeres europeas son brujas para Jan de Meng por dios han subido mucho el problema se ha hecho enorme los protestantes son especialmente feroces por ejemplo mataron a la madre y a dos tías de Kepler de Johannes Kepler probablemente el más grande científico antes de Einstein a mi juicio bien superior a Newton pues eso simplemente como como ejemplo aquí en España no en América casi hicimos una masacre con los con los chamanes por supuesto no la podemos ni calcular pero no hay que olvidar que cuando la zona que los españoles conquistaron que era imperio inca y imperio azteca eran civilizaciones literalmente monstruosas las más depravadas que conoce la historia universal donde había por ejemplo entre los aztecas doce fiestas anuales de guardar con sacrificios humanos y un dios como Tlaloc el dios de la lluvia que solo aceptaba víctimas bebés porque solo las lágrimas del bebé mientras le sacaban con el cuchillo de obsidiana al corazón y se lo ofrecían que joderse bebés solo así daba en la lluvia imagínese un pueblo que venera una deidad a ser bueno fue la segunda ocasión donde las drogas se persiguieron pero no se persiguieron en cuanto que drogas y si nos fijamos el cónsul postumio tampoco las persiguió en tanto que drogas en tiempos del cónsul postumio que pensaba la medicina científica quien era el más grande médico de la época del cónsul postumio Galeno debo reconocer que Galeno es unos 50 años más joven que el cónsul postumio pero vamos a permitirnos este pequeño desliz cronológico ¿qué piensa Galeno de las drogas? pues exactamente lo mismo que la lex de sicaris et beneficis es decir que son productos neutros que lo mismo sirven para curar que para matar pero Galeno está convencido de que hay uno que es especialmente bueno que es el opio tebaico que se hace en Antigua Tebas en la Tebas egipcia en uno de los oasis del Nilo bastante mucho más abajo de Alejandría y del Cairo mucho más y le recomienda y al fin el que acaba tomándolo todos los días un trozo de opio tebaico del tamaño de un haba haba asturiana o afabe diluido en vino caliente ¿quién es? pues la eminencia moral del mundo antiguo el emperador Marco Aurelio lo toma desde los 25 años hasta que se muere un 770 o así me temo que lo asesinó su hijo Comodo él debió asesinar a Comodo pero no tuvo valor para hacerlo aunque debiera haberlo hecho pero bueno esto nos da una idea de qué pensaba la medicina científica tres años antes de Hipócrates el fundador de la medicina que no va de conjuros y de ritos mágicos y de abracadabras y chazam y cosas de estas el fundador de la medicina científica es Hipócrates si leemos los fragmentos que quedan del corpus hipocraticum encontraremos que la palabra para droga en griego farmacon es curiosísima porque si termina con N es droga si en vez de ir esdrújula acentuada en la primera y terminada en L decimos farmacos y la hacemos aguda y le cambiamos la ni la N por una sigma por una S chivo expiatorio la misma palabra asombroso asombroso ¿qué dice Hipócrates en particular de las drogas? pues no mucho por ejemplo que las mujeres cuando les llega la menopausia lo mejor para frenar lo que llama Hipócrates sus sofocaciones uterinas mi mujer acaba de pasar la suya pero ya no llama uterina además sofocos sofocaciones que le da por sudar y tal lo mejor es opio es lo que recomienda Hipócrates sabemos también que la civilización egipte y la mesopotámica daba opio hasta a los bebés para relajarles y que llorasen un poco menos en Roma había cientos de tiendas dedicadas a vender opio hay al menos en griego y en latín hay unos 10 palabras en cada lengua para llamar al alcohólico borracho piltrafa debido al vino ¿hay alguna para designar al opiómano? no qué casualidad tampoco hay ninguna para designar al canna vinófilo la única droga que preocupa antes de la entronización del cristianismo es el vino el vino empiezan a comercializarlo a la vez fenicios y riegos el imperio comercial que digamos culmina en la época de Pericles da tal miedo el vino deberíais leer por ejemplo el origen de la tragedia de Nietzsche está muy bien visto eso están recogidos los documentos oportunos da tal miedo el vino en aquel tiempo que nadie por debajo de los 30 años puede verlo todas las mujeres están excluidas del uso de por vida salvo que estén inscritas en el censo de rameras y pagan el correspondiente impuesto en cuyo caso son libres y pueden hacer lo que les dé la gana si se lee sin embargo diálogos como el banquete de Platón las leyes de Platón la república de Platón el cedro de Platón he mencionado cuatro de Platón se observará que el propio Platón que por demás es un puritano autoritario hasta límites inauditos recomienda libaciones cada vez más frecuentes al sagrado Dioniso eso quiere decir y es bebiendo más según se va uno haciendo más viejo es un consejo que yo desde luego acojo con placer y voy a demostrar con los actos esas libaciones cada vez más frecuentes dice Platón alivian las tiranteces de la edad y la mala hostia del anciano quisquilloso bueno habíamos visto que nuestro derecho a la droga es indiscutible puesto que era el derecho a la libertad y a la persecución autónoma de la felicidad yo luego os dije alguna vez se ha dudado esto y os comenté la persecución de Bacanales la tremenda preocupación de Libio que le da doce capítulos simplemente diciendo sí que de aquí salen todas las tiranías de aquí se hundió Roma y aquí ya nunca más se oyó hablar del pueblo a partir de aquí viene la tiranía pues ¿cómo se puede hacer? un crimen donde los acusadores están remunerados si son anónimos es demasiado macho es demasiada trampa es como jugar con ases en la manga y todo eso desesperante pero claro es que si no ¿cómo les persigues? si nadie protesta pero tú quieres acabar con ello pues júrate no tienes que más remedio que hacerte un puente luego vimos lo que pasó con el cristianismo las religiones mistéricas como era una competencia para la comunión meramente formal cristiana pues cuando se comulga lo que quiere decir es creo creo en el credo de Nicea soy un cristiano fervoroso es decir se comulga en la fe se comulga en la creencia pero no hay ninguna modificación anímica en cambio todas las religiones mistéricas previas y por supuesto en las africanas en las asiáticas en las mesas americanas lo que hay es una monumental experiencia psíquica inducida por psicofármacos naturalmente bueno pues entonces vimos que allá por el 120 y tanto el cónsul Postumio tomó sus medidas que luego esto de alguna manera resucitó en el 1500 que Jean de Mey por ejemplo en el Román del Arroz dice que un tercio de las mujeres europeas han llegado a ser brujas sin embargo es la propia iglesia la que desde el siglo XVI empieza a aterrarse de las consecuencias de lo que está pasando empieza a ver cículas secretas del Vaticano a las obispas diciendo que se espacien las persecuciones empieza a ver textos y autor eclesiásticos en España por ejemplo el cardenal Lorenzana que dicen que aquello es un monstruoso error que las brujas son pobres de mentes o que si no se trata de medicina y que hay que investigarlo desde el punto de vista de los boticarios que a lo mejor hay cosas útiles claro la iglesia del siglo XVI y XVII es tremendamente culta es la zona más cultivada del mundo entonces y es la propia iglesia la que sin desdecirse convierte la cruzada contra las brujas en susurros transcurre así mucho más tranquilo el XVI totalmente tranquilo el XVII y luego el XVIII y el XIX son siglos de expansión científica poderosísima y de liberalismo económico revolución industrial capacidad inventiva máxima los seres humanos se vuelve a venerar la autonomía el mérito la capacidad del individuo y al mismo tiempo se valora también lo que podemos llamar espíritu objetivo que no es individuo a individuo sino que es lo que van haciendo los grupos humanos por ejemplo cuando sus políticos duermen progresan todavía más bueno eso son lo que yo llamo en la historia general de las drogas el largo interregno liberal las drogas no sólo no están perseguidas sino que se consideran la parte más prometedora del acontecer para el hombre prometen que prometen aumentar el control sobre el sistema nervioso central y el periférico prometen multiplicar la capacidad de obras prometen recluir el dolor en zonas cada vez más pequeñas prometen vencer el miedo prometen saber hacia adentro y hacia afuera me diréis ¿de verdad? ahí está la obra de Nietzsche ahí está la obra de Baudelaire ahí está la obra de Tomás de Quincy ahí está sobre todo los tres volúmenes de Enes von Vibra que es el libro aquel maravilloso de los vehículos eufóricos y el hombre donde por primera vez una eminencia científica es capaz de reunir todos los datos que había sobre la materia y te ofrece una historia plausible verídica y muy completa de lo que ha sido la relación del hombre con vehículos psicoactivos en todos los continentes Enes von Vibra que entre esos méritos por ejemplo celebró 102 duelos y ganó los 102 de los cuales 90 fueron a muerte un gacho muy serio de la misma época es Richard Francis Burton el capitán Burton que tanto celebra a Borges que hablaba 27 lenguas y soñaba en 14 que se vio obligado a matar al guía que le llevaba a la meca disfrazado de musulmán porque él quería ver qué hacían allí y era un misterio absoluto lo que pasaba fue él el que reveló que era el monolito ese nadie lo sabía pero un día se descuidó y le pilló meando el chaval 13 años tenía el chaval tuvo que degollarlo era su vida o la de Burton eso también muestra qué tipo de sujeto era Richard Francis Burton el capitán Burton ese era un opiófago brutal un partidario ilimitado de todas las variantes de cannabis hachís marihuana y había sobrevivido a ataques muy graves por ejemplo si estaba en el campamento con Spic cuando descubrieron el lago Tanganyika el origen del Nilo ni más ni menos el viaje que hizo época en términos geográficos los atacaron unos somalíes y él a base de pistolas rifle todo muy bien pero con una lanza cruzada de un carrillo al otro que le había reventado unos cuantos muelas pero a pesar de todo claro no le daba tiempo a quitarse la lanza y mataron a los atacantes o los pusieron en fuga el capitán Burton bueno eso sí lo fueron gozosamente alegres y como es lógico la química respondió muy bien el hombre descubrió los alcaloides hay algunos fármacos que tienen principios un nitrógeno o varios nitrógenos en la molécula y que por tanto no son alcaloides pero la mayoría tienen nitrógeno en la molécula y son por tanto alcaloides en el siglo XIX se empieza descubriendo la morfina la codeína la mezcalina en fin interminable sucesión ¿qué pasa cuando se descubren los principios activos de las plantas? pues que ya no falta cultivarlas que las tienes en un espacio mucho más pequeño y que no se enrancian ni se vician ni nada es decir es la gran revolución en términos de las drogas y así sí 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 la cosa y luego viene la ley Harrison que os comentaba franqueada por la ley Foster o ley Seca y así en ese clima de gran amanecer espiritual doctrina del destino manifiesto progresivismo científico cunde la idea de que lo tiene que ser protegido de las drogas porque hay demasiadas pero vamos a ver un ejemplo heroína la heroína es descubierta por Heinrich Dreser director de Bayer que era una fábrica de tintes no ya nacional sino provincial en Bielefeld Dreser descubrió que tanto la corteza del sauce que tiene salicilato aspirina como la morfina si se cocían brevemente en ácido acético en forma anidra daban un material mucho más interesante que sus respectivos originales y esa metilización o bien del ácido acetil salicírico o bien de la morfina fue la heroína Dreser Dreser tomó toda su vida heroína siempre dijo que era el mejor fármaco jamás descubierto siempre mantuvo que no era adictivo y que la tomaba porque quería ninguna otra razón pues bueno Dreser puso en el mercado la heroína en el año 98 en el año 1898 en 1900 las farmacias de todo el planeta vendían sin receta el preparado de Dreser con un prospecto que decía esto libra de los hábitos de opio y de morfina evita con toda certeza y si no le devolvemos el dinero cualquier catarra o gripe futuro en su vida le va a mantener un tono eufórico impecable eso sí tenga usted en cuenta que tiene un margen de seguridad aproximadamente uno a veinte es decir si toman ustedes veinte veces la dos exactiva morirán ¿cuánto estuvo la heroína vendida con ese prospecto sin receta en todo el planeta? ¿alguien tiene hasta 1937 en Europa en particular en 1937 se empezó a controlar en los Estados Unidos y en el norteamericano donde al principio escapó de la Lee Harrison no estaba metida ni como narcótico en Europa solo se restringió en el año setenta y uno con la Convención Internacional de Sustancias Psicotrópicas instada por presión de los norteamericanos el presidente Nixon hasta el 37 ¿cuántas personas cometieron delitos? ¿se declararon adictos a la heroína en el planeta? ¿cuántos? cero menos tres escotado miente no miente nosotros la cosa es gorda ¿verdad? ¿cuándo empezó la heroína a ser el símbolo del mal? pues muy curioso si uno se pone y enfoca las cosas resulta que vistas de cerca son muy distintas por ejemplo vistas de lejos parece que gotas del mismo grifo sucesivas son idénticas mentira si se miran con microscopio alta definición dos gotas sucesivas del mismo grifo difieren grandemente pues vamos a mirar de cerca el caso de la heroína ¿cuándo? aparece la primera trafa humana debido a que le gusta muchísimo la heroína y casualmente como lleva restringida del 37 está en poder de las mafias es decir depende de Luqui Luciano de los Genovese etcétera etcétera ya esa persona se llama William Stuart Borrocks la gracia de William Stuart Borrocks es que es nieto del descubridor de la calculadora aristocracia industrial de la ciudad de San Luis San Luis familia de enorme prosperidad enormes posibles su tío su tío fue el primer hombre que se suicidó al aprobarse a la ley Harris porque se encontró que no le habían prohibido su morfina era un morfino humano tremendo de toda la vida y no la había en la farmacia el farmacéutico durante un tiempo hubo una especie como de tolerancia que daba en farmacia algunas existencias el farmacéutico no pudo obtener más el tío de Borrocks intentó recurrir al mercado negro empezó a fallar por alguna razón un aristócrata un mega millonario no estaba dispuesto a totar la calle en busca de aquello para este hombre inconcebible lo que estaba pasando inexplicable y como por lo visto también era mentalmente un poco nerviosillo como su sobrino se tiró por la ventana el primer caso de adicto contrariado por la legislación prohibicionista que conozcamos sobre esto hay un libro monográfico el de David Musto que es un gateático de Harvard que se llama American Disease First Years of Prohibition y por tanto me disculpo digamos el que dude de mis palabras consulte a Musto Musto se dice por cierto en inglés en el de Musto se escribe bien entonces tenemos tres casos el de Cónsul Postumio el de Bodino que está convencido de que las brujas cruzan el océano con el palo de escoba si leemos un poco más en detalle Bodino nos explicará que las brujas frotan los palos de escoba con sus suntos y se los ponen en las partes donde tienen más vello y no me atrevo a mencionar el otro por supuesto también aclaran otros inquisidores que algunas tienen el atrevimiento de meterse dentro de la escoba será posible hasta donde puede llegar la degeneración humana qué vergüenza bien pues entonces vamos a ver me parece que ya llevo un buen rato no no llevo mucho rato me parece tenemos tres casos el con su postumio el Bodino y lo que vino con la ley Harrison el tío de Borrux y Borrux ¿qué fundó Borrux? ¿cuál fue el primer libro de Borrux? se llamaba Junkie ¿cuál es el prota de Junkie? pues el propio Borrux ¿qué hace el prota de Junkie? pues cuando tiene muy nerviosamente tiene que agotarlo cuanto antes porque tiene una avidez enorme no puede desficarse no no puede hasta que se pone enfermo y luego se despierta y otra vez sigue poniéndose y poniéndose al principio por supuesto hacía el uso recomendado por Bayer que era por vía nasal con limpiezas nasales ocasionales pero luego pronto descubre que es mejor pincharse aquello primero intramuscular luego intravenoso entonces el personaje de Junkie se pasa por ejemplo semanas sin moverse de su postura más que para hacerse lo que él llama fijes fix mirándose los pies mirándose los dedos gordos por 25 26 días a los 14 o así se le declara un estreñimiento brutal no quiero entrar en esas escatológicas zonas pero salvo ese efecto secundario los viáceos no tienen otra indeseable otra zona indeseable ¿por qué producen estreñimiento? pues lógicamente porque reducen a un tercio el metabolismo basal entonces respiras un 33% menos tu corazón late un 33% menos y tu estómago funciona un 33% menos de ritmo claro pues así se van acumulando los alimentos y si no hay un mínimo de higiene un mínimo de cálculo de tomar cosas digamos laxantes la más laxante que yo conozco a primera vista es un vaso de aceite de oliva y más eso también es buenísimo el mercurio siempre que no tenga uno fiebre si tiene uno más de 37% es mortal de necesidad pero si uno está en sus 36% normales se toma un vasito de mercurio y ya rápidamente aquello desemboca donde tiene que desembocar por puro peso con tal que se mantenga uno de pie hay muchos remedios además insisto esto es un tema muy escatológico nada más que de pasada tocamos el personaje de Borrox se pasa el tiempo mirándose ¿cuándo se le acaba? trota a la calle trota a la calle para conseguirlo pero normalmente no tiene dinero pues ya se ha gastado todo lo que tenía estamos hablando de un tipo que lleva así varios años o varios meses entonces roba para conseguirlo miente difama se pone a trabajar para el cónsul postumio se pone a trabajar para el cónsul postumio se convierte en el principal propagandista del cónsul postumio dice lo que el cónsul postumio quiere escuchar esto es demasiado bueno para ti chico esto tiene que estar prohibido vamos a perseguir a los que lo tomen vamos a tratar coactivamente a los que son como yo menudo basura humana pienso yo no lo pensaba así Borrox ni la inmensa iglesia de la aguja que surgió a partir de él yo pertenezco a la generación en el cine 40 41 a la generación que fue más devastada por la iglesia draculina de la aguja porque era una generación de rojos que nos da empezamos a darnos cuenta del horror que había sido el estalinismo y el fracaso absoluto que representaban las economías planificadas no por nada pero eso es una conferencia para otro día no voy a entrar en qué problemas tiene la economía planificada pero esa generación puso tanto corazón en que todo se repartiese que al darnos cuenta de que la idea del reparto producía un espanto absoluto siempre y en todas partes unos nos fuimos a celebrar la naturaleza y las fiestas al estilo de Woodstock y otros se quedaron en la idea de reproducir una sangrienta toma de la bastilla con Sade y Robespierre como consejeros supremos y esos esos ocho de cada diez se pasaron a la iglesia del pinche y murieron así por lo menos la humanidad se libraba de esa basura efectivamente se libró pero mi generación quedó serísimamente diezmada porque la gente que le gustaba leer la gente que le gustaba escribir la gente que le gustaba crear como tenía mucho más fácil el romper que el hacer pues se entregó a romper y se rompieron a sí mismos y tenía como gran maestre como gran consejero a Borrox de quien si no estoy equivocado el único que dice que es un sicario del consul pues tú mío soy yo los otros le consideran bueno un señor un poco excéntrico extravagante rebelde a mí me parece basura humana no es nada rebelde es un cobarde y colabora con la autoridad activamente si no hubiera sido por William Borrox todo lo que estamos padeciendo desde William Borrox hasta ahora se hubiera reducido a una décima parte a mi juicio porque él fue el que dio los argumentos el que hizo creer a la humanidad que existía la figura de un yonki que él tuvo necesidad de enseñar libro a libro porque con yonki no bastó tuvo luego que escribir y al almuerzo desnudo y un par de libros más para explicar cómo se podía hacer valer lo que él acabó llamando el álgebra de la necesidad es decir que el espíritu humano se reduce a que cuando tienes te pones y cuando no tienes te rotas la calle naturalmente el espíritu humano es mucho más que eso el espíritu humano es la deidad la infinitud la creación la realidad la positividad la honradez la fuerza el heroísmo todo menos la basura de este caballero pero bueno gustaba escuchar eso se escuchó ¿quién lo escuchó? sobre todo la policía los magistrados los legisladores y así pasamos la época más salvaje de persecución que fueron los años 70 en los años 70 la convención internacional sobre sustancias psicotrópicas neologismo psicotrópica decide artículo 1 que es deber de los estados velar por el estado de ánimo de sus ciudadanos no por la salud por el estado de ánimo de los ciudadanos de lo cual deriva que las 22 sustancias prohibidas hasta entonces la ley Harrison había prohibido 4 4 en particular entonces eran 22 se van a ampliar a 1300 luego la ley de análogos se ha ampliado pues hasta lo infinito a todas las que tengan efectos eufóricos y por tanto sean indeseables desde el punto de vista de que van a conseguir un cambio fraudulento del estado de ánimo no se puede ir a la euforia por la química puedes ir por el yoga puedes ir por la mortificación de San Antonio puedes ir por el ayuno puedes ir arrodillándote ante la autoridad no se puede ir con otro gobierno no se puede ir utilizando la química bien quien dijo por primera vez paraísos artificiales no fue Borrox curioso lo dijo un dandy el gran dandy de su tiempo Baudelaire y acabó publicando un librito de varios artículos que se llamó Los paraísos artificiales ¿por qué razón? se prohibieron las drogas desde la ley Harrison en el 14 y luego acabó aceptándolo en el mundo en el 71 porque son paraísos artificiales ¿y cómo es esto? ¿de que la química es artificial? o sea que la fe es natural por ejemplo un credo el credo inicial es perfectamente natural es orgánico pero la química es artificial podemos buscar la iluminación a través de por ejemplo creyendo un credo u otro practicando una gimnasia u otra a través del ayuno ¿usted se cree que puede controlar su sistema nervioso sabiendo que está haciendo billones de sinapsis el sistema nervioso central y el periférico y sabiendo por ejemplo que hay una sustancia llamada neurotransmisores y que esos neurotransmisores guardan una analogía esencial con varios de los alcalvides que conocemos y tenemos disponibles ni se le ocurra meterse en este tema eso es tabú el hombre no puede entrar en eso ¿quién lo dijo primero? Baudelaire es curioso porque era uno de los tíos más depravados que había en Francia era un opiómano un alcohólico vivía en Burdeles no podía ser más degenerado desde esa perspectiva ¿por qué dijo paraísos artificiales? si se lee el artículo dice es que el hachís hachís tomado por boca es tan bueno tan bueno que el hombre se cree en Dios y deja de sacrificarse deja de creer en Dios empieza a creer en sí mismo ¿vale? yo no veo muy claro que ese silogismo de esa premisa se pueda derivar esa conclusión me parece que está haciendo un sofisma grueso y que no tiene el menos sentido lo que dice me dedico a 1.600 páginas a montar ese sofisma pero aquí te estoy contando a toda velocidad de qué va el asunto de nuestro derecho a las drogas entonces nos hemos encontrado con tres ejemplos de alteración de lo que ha sido la tónica de la humanidad en 50 siglos esa tónica ha sido que nadie por ningún concepto pone en duda nuestro derecho a las drogas ¿por qué? porque coincide directa y puntualmente con el derecho del hombre a buscarse a sí mismo y a buscarse a sí mismo autónomamente y bueno me parece que ya basta el rollo muchas gracias por su atención muy amables muy amables créanme que es encantador gente joven un veje como yo es encantador poderles aunque solo sea a uno de cada tres hacerles ver el despropósito lógico que lleva consigo este empeño el absoluto disparate que preside digamos la cruzada comprendo yo me sospecho que las personas que se van yendo es porque les resulta demasiado desagradable lo que se va escuchando normal benditos sean yo te quería hacer una pregunta a ver bueno más que preguntas no llega a ser ni pregunta pero me resulta curioso como la no sé como llamarlo la estigmatización social sobre una droga puede realmente hacer de esta ese demonio del que hablan por ejemplo lo que hablabas de la heroína me parece increíble que en determinada época no es increíble más adelante se llegue a ese punto no es que esto es todo patraña todo mentira es como lo de Tenebrero que por un lado lo quemaba y por otro lado revendía los potajes eso exactamente es lo que pasa desde 1971 antes ya pasaba en los Estados Unidos en Norteamérica pero solo empezó a pasar en el mundo desde el 71 esto es tan asombroso como que en el 71 había tres mundos el primero el segundo y países no alineados o tercer mundo pues bueno esa legislación fue lo único que unió a los tres mundos lo único en todo lo demás estaba en desacuerdo los tres mundos pero esto esto fue el pegamento esto fue la cola que produjo eso el ser humano se siente perseguido por las drogas las drogas persiguen al ser humano es un placer demasiado grande para resistirse las ratas cuando se les da cocaína las toman hasta morir lo sabemos las ratas no nos aclaran que las ratas llevan una mochila que les pesa aproximadamente 25 kilos a nosotros con un agujote metido y que están en reclusión individual y que cualquier persona que estuviese en una celda recluida y no tuviese como yo el deber de escribir historia general de las drogas o los enemigos del comercio preferían matarse con cocaína por supuesto pero en cuanto hacen el mismo experimento y ponen la cocaína a ir de manera que lo den con las patitas pero son grupos de ratas de 30 a 50 jamás de los jamás se pasa ninguna rata con ningún alcaloide vemos que todo es mentira o sea lo único que consigue este personal es que no aparezca gente como yo o como Albert Hoffman o Thomas Sass o Jonathan Zanot a desmontarle sus patrañas para empezar hablo en primera persona de todo lo que hablo lo he tomado durante décadas eso para empezar ¿y qué nos estamos perdiendo como sociedad con esta situación? no nos perdemos nada no nos perdemos nada el tiempo es largo sucede lo verdadero cada cual que tenga el coraje de buscarse a sí mismo ya veréis como todo va bien y si tenéis el coraje de buscaros a vosotros mismos encontraréis también el sentido de vuestra vida y conseguiréis comprender que cuando sois jóvenes es sagrado el instinto de conservación y que a partir del que púsculo de las vidas es sagrado aprender a despedirse cuando la vida empieza a decir adiós el ser humano que entonces se quiere aferrar de ella entra en una tragedia patética enfática vergonzosa alimentada por esta espantosa transformación del clérigo en médico una medicina que tiene por principal interés la enfermedad no la salud y entonces cuando toca despedirse de la vida y morirse tranquilamente uno no no antes hay que sufrir todo el tormento del protocolo protocolo ¿por qué protocolo? para que nadie sea responsable hay protocolos para construir puentes para hacer aviones para llevar una causa en derecho no cada profesional es responsable ante su cliente en medicina uno entra en el hospital y firma un papel que es que ha ingresado en el protocolo yo prometo a esta sala como he prometido a otras que voy a morir en mi casa en cualquier caso no he dormido nunca en un hospital pero es que no voy a hacerlo ese es mi consejo que cada cual tenga el coraje de despedirse cuando toca y de luchar a fondo hasta lo infinito cuando lo justo es el instinto de conservación pero que tenga el coraje de saber que hay un tiempo de todo y que por ejemplo yo agradezco infinitamente la atención que me presta este foro pero si ahora mismo dejase de existir estupendísimo y ha vivido a su lado oye y que tal si nos vamos y seguimos chalando fuera y fumando pitillos o algo pues muchas gracias a todos por venir y nos sobra otro aplauso y hasta la próxima gracias 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 gracias